Camino Ambiental, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá. Dirección General, Ingeniero Plinio Rolando Corero Dueñas. Bienvenidos. Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental, sostenible. Corpo Chivor, presente siempre está, en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados, son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Sus aguas, su fauna y su flora, el aire y su riqueza mineral, en convivencia sostenible, un equilibrio podemos conservar. Cuatro páramos, fuentes de vida, ecosistemas de inmenso valor, unidos todos somos responsables de velar por su preservación. Corpo Chivor, presente siempre está, en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados, son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Voy a entregar una pava. Ya no será prisionera. Cuidemos los pajaritos. Y arrumemos la cauchera. Pajaritos en el campo que cantan durante el día, por eso los pajaritos tienen derecho a la vida. Les damos la bienvenida y el saludo especial para los oyentes que a esta hora de la mañana entran en sintonía de Camino Ambiental, programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Espacio que nos conecta con la conservación, protección y sentido de pertenencia por nuestros valores ecológicos y ambientales. Es hora de entrar en sintonía con el medio ambiente. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestros campesinos, amas de casa, jóvenes, a nuestra familia Corpo Chivor y en general a nuestras audiencias. Es un gusto acompañarles en una nueva emisión. En la mesa de trabajo les acompaña en la mediación temática Rodrigo Párraga Lindo, líder de comunicaciones, los periodistas Natalia Modera, Mateo Hurtado, María José Castañeda, en la producción sonora Michael Vargas y quien les habla, Mauricio Dueñas. Natalia, buenos días y bienvenida. Buenos días, Mauricio, y buenos días a todos nuestros oyentes de Camino Ambiental. Gracias por conectarse a esta hora de la mañana con nosotros. Siempre es muy grato estar acá. Recordamos que estamos bajo la dirección general del ingeniero Rolando Forero Dueñas, con la coordinación del ingeniero Carlos Andrés García Pedraza, Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, y Mario Barreto Triana, líder del proyecto Fortalecimiento para la Gestión Ambiental. Mateo, buenos días y bienvenido a Camino Ambiental. Gracias, Mauricio, y muy buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan. Recordar que llegamos a ustedes gracias a la señal de las emisoras comunitarias, comerciales y interés público del territorio, a Boyacá 95.6 FM, emisora a la gobernación, a la escuela les enviamos un caluroso saludo y agradecimiento por fortalecer esta cadena agroambiental del suroriente de Boyacá. Don Rodrigo Parraga Lindo, buenos días y bienvenido. Buen día, Mauricio. Buen día, compañeros en la mesa de trabajo. Un caluroso saludo en esta mañana a las audiencias en nuestro territorio y otras regiones que nos escuchan a través de las emisoras aliadas. Bien, y de esta forma presentamos los temas para hoy. Pregón ambiental. El pregón ambiental en la voz del ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, director general de Corpo Chivor. Actualidad institucional. Desde el proyecto de administración y manejo adecuado del recurso hídrico de Corpo Chivor, se realizó mesa técnica con la Subdirección de Planeación y Gestión Ambiental de Corpo Guavio. Les tenemos los detalles. Adicional, les contamos cómo avanza la socialización de los talleres de la Estrategia Esquema de Retribución por Servicios Ambientales ERSA. Melodías de la naturaleza. Nuestras melodías hoy las dedicaremos a ese ser amoroso, puro y honesto mamá. Tema del día. El canto, los colores y tamaños se toman los ecosistemas de nuestro territorio. Hoy, 13 de mayo, se lleva a cabo el Global Big Day, uno de los eventos de ciencia participativa más importantes a nivel mundial, aliados por las aves. De otra parte, tenemos detalles sobre el Día Internacional del Reciclaje, el cual se celebra el próximo miércoles 17 de mayo. Aula Ambiental. Desde la institución educativa técnica Honorio Ángel y Olarte, sede Ospina Pérez del municipio de Pachavita, nuestros niños nos narrarán un bello cuento, El Pueblo de Villafuturo. Bienvenidos a Camino Ambiental. En la voz de nuestro director, el pregón ambiental de la semana. Comparte con nosotros a esta hora de la mañana en la mesa de trabajo de Camino Ambiental, el ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, director general de Corpochibor. Bienvenido, ingeniero. Lo invitamos a presentar su saludo a las audiencias que a esta hora nos sintonizan a través de las emisoras aliadas. Muy buenos días para todo el territorio agroambiental sostenible. Saludar aquí de manera especial a Rodrigo Parra, líder del área de comunicaciones, a Mateo Durtado, a todo el equipo de comunicaciones de la corporación. Saludar como siempre a nuestros 25 alcaldes, a todos los honorables concejales que siguen en el segundo periodo de sesiones ordinarias y a quienes les seguimos deseando muchos éxitos en esa labor. Saludar también de manera especial a Monseñor Julio Hernando García Peláez, a todos nuestros párrocos, a todos nuestros pastores, a todos nuestros líderes espirituales de nuestra jurisdicción. Saludo cordial y especial a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a todos los cuerpos de bomberos, a nuestros niños, niñas y adolescentes, a todas nuestras mujeres del territorio, a todos los agricultores, a todos los comerciantes, a todos los emprendedores, a la gran familia Corpochibor, al equipo directivo, a los líderes de proyectos, al personal de planta, a contratistas, al personal de vigilancia y servicios generales, a nuestros gestores de páramo, a los corresponsales ambientales en cada uno de los municipios. Saludar también de manera especial a nuestro consejo directivo, en cabeza de su presidente, el ingeniero Giovanni Biasuz. Saludo cordial a toda la comunidad. Sean bienvenidos una vez más a Camino Ambiental. La corporación participó conjuntamente con la CAR Cundinamarca en Comité Técnico del Convenio Interadministrativo 2013 de 2021, que está relacionado con el Porache Río Garagoa. ¿Qué aspectos fundamentales se abordaron en este comité, ingeniero? Sí, el pasado 8 de mayo se realizó el Comité Técnico número 22 de este convenio, suscrito entre la CAR y Corpochibor, con el fin de construir el plan de ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca media y baja del río Garagoa. Estuvimos en las instalaciones de la CAR, donde se realizaron mesas técnicas por componentes del instrumento, con el fin de finiquitar el componente diagnóstico y avanzar en las fases de formulación y de prospectiva. Este proceso requiere de ejercicios cuidadosos de modelación de la cantidad y calidad del agua en diferentes escenarios de presión sobre la cuenca. Estaremos convocando próximamente a las comunidades de los 21 municipios involucrados para que conozcan el resultado del diagnóstico y, a su vez, hagan aportes en esta etapa de prospectiva. En esta reunión hubo la participación de la subdirectora de Gestión Ambiental, la bióloga Juana Andrade, del líder del proyecto de administración y manejo adecuado del recurso hídrico, el ingeniero David López, el líder del proceso de formulación del Porache, y los profesionales expertos por cada uno de los componentes, el social, el hidrológico, el hidráulico, el hidrobiológico, el físico-químico, el censo de usuarios, oferta y demanda del agua. El Porache se convertirá en un instrumento más para la planificación del cuidado y del manejo del recurso hídrico. Nos ayudará en este gran reto que nos propusimos desde el comienzo de la administración, la gobernanza del agua. Esa gobernanza que la debemos realizar entre todos, entre la institucionalidad, las autoridades, pero sobre todo con la comunidad. Estores importantes en este ejercicio de cuidar este recurso vital. Se realizó un encuentro de negocios verdes en las instalaciones de Corpochivor, donde un funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó orientaciones para acceder a la marca País, en el contexto de una alianza con ProColombia. Cuéntenos, ingenieros, sobre este evento. Un encuentro muy importante acá en las instalaciones de Corpochivor, en el que participaron los 23 negocios verdes que cuentan con el Sello Aval de Confianza de Corpochivor. Este sello que se entregó el año pasado. Estos emprendimientos que desarrollan sus actividades en los diferentes municipios de la jurisdicción y que permiten articular procesos productivos en las provincias de Márquez, Neira, Oriente y Lengupá. Este encuentro tuvo como objetivo principal invitar a estos negocios verdes que han avanzado de manera diferencial en el cumplimiento de los 12 componentes de sostenibilidad y calidad que se verifican en el proceso para integrar la ventanilla y que además logran avanzar de manera diferencial en los impactos ambientales positivos para que accedan a la oportunidad que desde la alianza que ha adelantado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Oficina Nacional de Negocios Verdes con ProColombia y quienes permiten otorgar la marca Negocios Verdes, que es la marca País. Un proceso bien interesante donde Corpochivor tendrá la oportunidad de ser pionera en lograr este propósito. En este encuentro tuvimos la oportunidad de tener como invitado a José Manuel Rincón, funcionario del Ministerio, quien realizó la socialización de los requisitos y el proceso para la obtención de esta marca y sello, los cuales tienen unas características diferenciales para generar una relación de mercado entre la oferta y demanda de productos y servicios verdes, como garantía al consumidor frente a la promesa de valor, componente ambiental, componente social y el componente económico, que desarrollan los empresarios de negocios verdes en sus ofertas y que además permiten acceder a nuevas plataformas de promoción y comercialización promovidas por ProColombia para acceder a nuevos mercados y acercar a estos actores a asesorías realizadas con expertos en fortalecimiento empresarial y comercial. En este mismo escenario, en este mismo espacio, se invitó a los negocios verdes a acceder y conocer las diferentes oportunidades de convocatorias con recursos de cooperación nacional para que con el apoyo de los profesionales de la ventanilla de Corpochibor se adelanten acciones conjuntas que permitan aplicar a las mismas y buscar el fortalecimiento con incentivos a las prácticas organizacionales productivas y de conocimiento que permiten mejorar los procesos productivos sostenibles de cada uno de los sectores que hacen parte de la ventanilla. Al finalizar la jornada, los empresarios mostraron interés en seguir trabajando en conjunto en cada una de las estrategias que se han venido desarrollando de manera participante y colectiva y que permiten demostrar día a día que es con hechos que sumamos aliados por un territorio agroambiental sostenible. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Negocios Verdes y una felicitación por ese liderazgo que se ha venido dando en todo el periodo administrativo. Saludar de manera especial al administrador David Aparicio por esta importante proyección que le viene dando a los negocios verdes de nuestra jurisdicción. Revisando el calendario ambiental, encontramos que en el transcurso de la semana se conmemoró el Día Internacional de las Aves, una fecha que sin lugar a dudas tiene una gran trascendencia dada la importancia de la avifauna en el equilibrio de los ecosistemas. ¿Qué podemos resaltar sobre esta fecha, ingeniero? Sí se conmemoró esta fecha especial el pasado 9 de mayo, el Día Internacional de las Aves, iniciativa de Beer Life International, una red de organizaciones no gubernamentales. Con esta celebración, con esta conmemoración, se busca generar conciencia para la conservación de todas las especies de aves y sus hábitats, teniendo en cuenta que éstas cumplen roles importantes en la conservación de los ecosistemas, como quiera que son polinizadoras de las plantas, dispersoras de semillas, con lo cual ayudan a la propagación de especies vegetales. Algunas aves son depredadoras y por esta condición son controladoras de la población de otras especies. Especies como las carroñeras, al aprovechar los restos de otros animales, están contribuyendo a la sanidad de los ecosistemas como controladores biológicos naturales. Y no solo esto, sino que además las aves ofrecen un sinnúmero de atractivos por su diversidad de formas, colores, sus hermosos cantos y su comportamiento, lo cual contribuye enormemente a embellecer el paisaje y de esta manera hacerlo atractivo para las personas que gustan de avistarlas y de admirar todas sus características. Como seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar todo lo que la naturaleza nos ofrece y que soportan todas las formas de vida que existen en el planeta, en nuestro planeta. Las aves son especies de la fauna que cumplen esta condición. Y para seguir disfrutando de la belleza de las aves y sus aportes ecosistémicos, es necesario evitar su caza, controlar la deforestación, evitar el tráfico ilegal y en fin todas aquellas prácticas que de una u otra forma puedan afectar la supervivencia de la ave y fauna. Recordarle a todo nuestro territorio agroambiental sostenible que en nuestra jurisdicción, en nuestro territorio, contamos con 549 especies de aves. Que debemos conservar, que debemos cuidar y entender que la conservación y protección de las aves no es un cuento romántico, sino una realidad que debe tomar posición en la conciencia de los seres humanos, ya que estas nos brindan importantes elementos para el equilibrio natural y por lo tanto, para la misma sostenibilidad de las formas de vida. Ingeniero, la próxima semana la estrategia del escritorio al territorio estará en área rural del municipio de Úmbita, específicamente en la vereda Nueve Pilas. Es momento para hacer la invitación a las instituciones, organizaciones, empresarios y comunidades del sector a que participe de este espacio de participación y diálogo. Sí, Rodrigo, seguimos avanzando con nuestra estrategia del escritorio al territorio. Recordarle a toda nuestra comunidad que ahora estamos llegando a las veredas, a los centros poblados, a las inspecciones, a los corregimientos. Estaremos ahora en Nueve Pilas, una vereda del municipio de Úmbita, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Esto será en la sede de la institución educativa del sector. Allí estaremos con un equipo interdisciplinario de la corporación, atendiendo las solicitudes, los trámites, peticiones, quejas y reclamos. Pero sobre todo, dialogando de manera tranquila con todos los usuarios que se acerquen a nuestras mesas, con toda la comunidad de Nueve Pilas y alrededores de esta región también de Icabuco, de este municipio de nuestra jurisdicción. Hacemos la invitación a las juntas de acción comunal, juntas administradores de acueducto, instituciones educativas, instituciones gubernamentales que desarrollen actividades en este sector, a la administración municipal, al consejo municipal, a la personería, a las organizaciones comunitarias, ambientales y de productores rurales, a la comunidad en general. Allí los esperamos, no solo para atender sus solicitudes, sino también para que dialoguemos sobre las problemáticas ambientales que se presenten en este territorio. Igualmente, reiteramos la invitación a los espacios de participación y diálogo en el marco de esta estrategia del escritorio al territorio, que llevaremos a cabo en Zutatenza el jueves 25 de mayo en la institución educativa Los Naranjos y en el municipio de Venta Quemada el lunes 29 de mayo en la escuela de la vereda Boquerón. Llega el momento de despedir este pregón ambiental. ¿Cuál es el mensaje de cierre para las audiencias que hoy nos escuchan y que semana a semana están pendientes de la información, orientaciones y mensajes que invitan a fortalecer la cultura ambiental y desde luego las acciones relevantes de la semana que usted destaca como director general de la entidad? Bueno, hemos llegado al final del pregón ambiental. Quiero aprovechar este espacio para dar un mensaje muy especial, un mensaje a unos seres maravillosos que son los que siempre han estado ahí pendientes de nosotros y son las madres. Aprovechar para enviar un mensaje muy especial. Mañana por calendario a nivel nacional celebramos el Día de las Madres. No es un solo día, deben ser todos los días, todas las semanas y todos los meses del año. Debemos estar en paz con ellas, debemos estar pendientes de ellas y sabemos que nos están escuchando, nos están sintonizando, sabemos que forman una parte fundamental de nuestro territorio, de nuestra jurisdicción. Las queridas madres de la familia Corpochibor, exaltamos y reconocemos el trabajo tan importante que realizan día a día con empeño y esmero por el cuidado de sus hijos y de sus hogares. Solo tenemos palabras de agradecimiento por el inmenso cariño, ese que es desinteresado y genuino. En definitiva, no hay suficientes palabras para expresar de manera detallada lo importantes que son para nosotros como alias estratégicas en la construcción de un territorio agroambiental sostenible. Desearles de todo corazón un feliz Día de Madres y a todas las familias que se unan alrededor de esta celebración para que demostremos el cariño que tenemos por ellas. Dios les bendiga y les guarde. Quiero ya para cerrar nuestro pregón ambiental también hacer referencia a un tema muy especial y es el proceso de declaratoria que se está llevando allí en el municipio de Campohermoso, el proceso de declaratoria de la Cuchilla Buenavista. Contarle a toda la comunidad que estaremos el último fin de semana de mayo en reuniones por cada una de las veredas para dialogar un poco más acerca de una serie de inquietudes, una serie de preguntas y de preocupaciones que tiene la comunidad con esta declaratoria. Estaremos el viernes 26 de mayo a las 3 de la tarde en la vereda Palmichal. El sábado 27 de mayo en horas de la mañana a partir de las 9 de la mañana en la vereda Toldo Arriba y a partir de las 3 de la tarde en la vereda Macanalito Centro. Y el domingo 28 de mayo estaremos a las 9 de la mañana en la vereda Encenillo y a las 3 de la tarde en la vereda Ollagrante. Por lo tanto, invitamos a todas las comunidades para que se acerquen este fin de semana en estas fechas que acabo de mencionar para que dialoguemos sobre todas las inquietudes, sobre todo este proceso de declaratoria Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchilla Buenavista. Contarles las experiencias que se han tenido con los otros 7 Distritos Regionales de Manejo Integrado que ya están declarados desde hace algunos años. Cómo se ha venido trabajando con esas comunidades, cómo hemos unido fuerzas y nos hemos aliado para conservar el medio ambiente, para conservar los recursos naturales, para llevar compensaciones ambientales a estas familias que están dentro de estos alinderamientos, dentro de estas declaratorias, dentro de estos ecosistemas estratégicos. La idea es que tengamos un diálogo tranquilo y que podamos sacar adelante esta declaratoria que no va a llevar nada más que beneficios al territorio. Muchas gracias por la sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Dios les guarde. Un abrazo para todos. Nos encontraremos nuevamente, si Dios lo permite, en ocho días en Camino Ambiental. Corpo Chivor invita a los talleres de socialización en el marco del proyecto de reglamentación de las Quebradas Grande y Suta Manga, que se llevará a cabo el sábado 20 de mayo con la siguiente programación. Veredas Suta Arriba y Suta Abajo de Tibaná, a las 10 de la mañana en la Escuela de Suta Arriba. Veredas Escobal y Ortigal de Rameriquí, a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de Escobal. Veredas Baganique Alto, Medio y Bajo de Genesano, a las 4 de la tarde en la Escuela de Baganique Medio. Agradecemos su asistencia. Corpo Chivor La actualidad institucional en Camino Ambiental Estamos a esta hora de la mañana con la Subdirectora de Gestión Ambiental de la entidad Juanita Andrade. Hablaremos acerca del encuentro que hubo el pasado martes 9 de mayo en el municipio de Gachalá con la Corporación Corpo Guavio en el departamento de Cundinamarca. Muy buenos días Juanita y bienvenida a Camino Ambiental. Muy buenos días Natalia y un saludo muy especial para todo el equipo de Camino Ambiental y para todos los oyentes que a esta hora de la mañana nos acompañan. Bueno Juanita, ¿por qué se dio este importante encuentro con Corpo Guavio? ¿Cuáles son esos puntos importantes en común entre las dos corporaciones? Bueno Natta, esta reunión con Corpo Guavio es estratégica porque con esta corporación tenemos muchas condiciones en común. Lo primero es que nuestra área de influencia está definida por una hidroeléctrica. En el caso de ellos, la hidroeléctrica del Guavio y en el caso de nosotros, pues la hidroeléctrica de Chivoro, el Embalse y la Esmeralda. Entonces este tema de la generación de energía eléctrica es muy importante en el contexto de cuenca, de área de influencia, pero también pues de la disponibilidad de recursos, de qué fuente dependemos principalmente para funcionar. Tenemos también la vecindad, ellos están en el departamento de Cundinamarca, nosotros en Boyacá y compartimos una cuenca hidrográfica muy importante que es la del río Guavio y también compartimos corredores biológicos estratégicos en áreas protegidas como en el caso de Corpo Chivor, San Cayetano y las Cuchillas Negra y Guanaque, esto dentro del corredor del área del páramo de Chingaza. Entonces este compartir territorio, compartir cuenca, ser vecinos, compartir tantas características, pues hacen de la alianza con Corpo Guavio un espacio estratégico de comunicación, de trabajo conjunto y sobre todo de pensar el territorio en ese contexto de cuenca para implementar los instrumentos de planificación que tenemos en el momento y también para formular de manera conjunta estrategias y planes a futuro que pues beneficien tanto a las comunidades como a los ecosistemas en ese territorio común que tenemos. Bueno, de esos instrumentos que tú mencionas, ¿cuáles tenemos en común? Bueno, el principal es el POMCA del río Guavio, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guavio, que es una de las subzonas hidrográficas que está en la jurisdicción de Corpo Chivor. Si bien no es la de mayor extensión, porque en nuestro caso la más grande es la del río Garagoa, para la Corporación del Guavio sí esta cuenca es muy importante y para nosotros también lo es, porque tenemos allí ubicados tres municipios, uno de ellos muy grande, que es San Luis de Gaceno, pero está también Santa María y Chivor. Esos municipios de nuestra jurisdicción hacen parte de este instrumento, el POMCA río Guavio, y debemos implementarlo de manera conjunta con esta corporación. Ellos tienen la Secretaría Técnica de ese instrumento y es uno de los fundamentales en el contexto de Cuenca, pero que abarca otras acciones a nivel del territorio, como es los ecosistemas estratégicos, las zonas de riesgo, temas de educación ambiental, el Consejo de Cuenca. O sea, el POMCA es un elemento, un instrumento muy integrador y es estratégico que lo implementemos de manera conjunta con Corpo Guavio. En ese sentido, lo que hicimos durante la mesa de trabajo fue revisar cómo vamos en cada uno de los años de implementación del POMCA, cuáles son como nuestros logros en materia de ejecución física, pero también de inversión, y identificamos también cuáles deben ser como esas estrategias para implementar aquello que tenemos un poco rezagado, porque hicimos un diagnóstico muy honesto de cómo vamos con el instrumento, cuáles son esos ejes estratégicos en los que debemos enfocar esfuerzos de manera conjunta, cuáles son las estrategias tal vez que cada corporación ha implementado y de la que podemos aprender, tanto de lo bueno que hemos hecho como de aquello que tal vez no nos ha salido muy bien y entre las dos corporaciones podemos entrar a ajustar o a proponer alternativas de mejora. En ese instrumento también tenemos una articulación con otros actores que si podemos, de forma unida, Corpo Chivor, Corpo Guavio, llegar al territorio a hacer ese llamado, esa invitación, pues probablemente tengamos como más receptividad que si andamos cada uno por su lado. Entonces, esa también es una estrategia que se definió en esta mesa de trabajo y que es fundamental abordarla en estos años que le quedan de ejecución al POMCA del río Guavio, pero que también debemos mirar en retrospectiva cómo vamos con el instrumento y retomar todas esas metas que en su momento se establecieron a partir de un diagnóstico de la cuenca y que sí o sí son necesidades del territorio que las corporaciones tenemos la obligación de atender. Bueno, Juanita, y acerca del programa institucional regional de monitoreo de cantidad y calidad del agua PIRMA, ¿cuáles han sido esos avances más significativos? Bueno, yo te decía que el eje central de la reunión pues fueron estos instrumentos que debemos implementar, allí está el POMCA, y el PIRMA, como mencionas, es un instrumento en formulación por parte de Corpo Chivor, pero que su carácter regional hace necesario que se vinculen las otras corporaciones vecinas. En este caso, Corpo Guavio sería el primer aliado estratégico que tenemos en el PIRMA y lo que buscamos es unirnos con ellos para atender una meta del POMCA y para formular a futuro varias metas del PIRMA. Me explico. Dentro del POMCA tenemos una meta, o varias más bien, pero digamos que en modo general se recogen en un diseño de una red óptima de monitoreo del agua. Esto busca generar un conocimiento integral de la cuenca, por parte de todas las corporaciones que hacemos parte de este instrumento, o que tenemos territorio en la cuenca, para que generemos información sobre la cantidad y la calidad del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. Como ese es un objetivo compartido con el PIRMA, en esta mesa que realizamos el martes allá en Gachalá, les presentamos a los compañeros de Corpo Guavio, a los subdirectores de planeación y de gestión ambiental, de qué se trata el instrumento, cómo va Corpo Chivor con la formulación de este instrumento y cuáles serían esos puntos estratégicos en los que nos podemos aliar. Uno de ellos es ese diseño de la red óptima, que ya está considerado como una meta del POMCAM, pero además unas acciones que podemos hacer de manera conjunta con otros elementos adicionales al rediseño de red, como pueden ser el objetivo del monitoreo, las variables a monitorear, cuáles serían esos puntos de presión sobre el recurso hídrico que definirían la red de monitoreo, y otros elementos de aprendizaje que a ellos les llamaron mucho la atención, como son las estrategias de monitoreo participativo que tiene Corpo Chivor. En este caso serían pues el programa Boca Tomas y la estrategia de nuestros ríos más cerquita. Contémosle un poco a nuestros oyentes acerca de esos compromisos y las conclusiones más importantes para fortalecer y seguir trabajando por todo esto. Bueno, Nata, la conclusión es que es supremamente importante que nos aliemos en nuestras estrategias de gobernanza del agua. Si hacemos una revisión de las metas que tiene el POMCA Río Guavio, hay muchas, un buen porcentaje que está relacionado con el tema de gobernanza, y la clave de la gobernanza es la participación de las comunidades. Entonces, en los compromisos se establece una serie de acciones para el fortalecimiento del Consejo de Cuenca. Allí pues nosotros desde Corpo Chivor tendremos una actividad fuerte o importante con los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Chivor para que se vinculen en la implementación de este instrumento, y también involucrarlos en los espacios que definimos con Corpo Guavio para ejecutar de manera conjunta en estos puntos de la cuenca que son equidistantes para las dos corporaciones, es decir, un punto de encuentro como el sector La Playa en Chivor. Entonces nos vamos a encontrar allí funcionarios de Corpo Chivor, funcionarios de Corpo Guavio, y desarrollaremos de forma conjunta actividades con las comunidades de esas veredas aledañas. Llega un nuevo formato para conocer sobre nuestro territorio y el medio ambiente. Podcast Corpo Chivor, un nuevo espacio para mantenerte informado, entretenerte y apasionarte por nuestros recursos naturales. Podcast Corpo Chivor, escúchalo todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo a través de YouTube, arroba Car Corpo Chivor, y en nuestra plataforma SoundCloud, arroba Corpo Chivor. Segundo episodio, miércoles 17 de mayo, Biodiversidad Viva, descubriendo el turismo de naturaleza como una opción de viaje responsable y consciente. Desde la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio de Corpo Chivor, invitamos a todos los habitantes de la vereda Huacal para que asistan y participen activamente en la socialización que se realizará el próximo sábado 27 de mayo a las 2 de la tarde en la Escuela de la Vereda, en el marco del proyecto Inventario y Caracterización de Puntos Hidrogeológicos en el municipio de Pachavita. Su asistencia es importante para seguir construyendo identidad y compromiso por el cuidado y protección del recurso hídrico. Para mayor información, pueden contactarse con el profesional de apoyo Juan Carlos López al número 311-470-0844 o con la profesional Ángela Viviana Franco al número 314-235-8158. Corpo Chivor Se han venido adelantando los talleres de socialización de la estrategia Esquema de Retribución por Servicios Ambientales, ERSA, y para esta ocasión nos acompaña la trabajadora social del proyecto FUNAM, Diana García, quien nos contará cómo ha sido el avance y desarrollo de estas actividades. Diana, buenos días y bienvenida a Camino Ambiental. Muy buenos días, Mateo. Muy buenos días a la audiencia que nos escucha el día de hoy en Camino Ambiental. Diana, y para contextualizar, cuéntenos qué es el ERSA, ¿en qué consiste? El Esquema de Retribución por Servicios Ambiental, como hoy lo decía el ERSA, se da inicio o se implementa en Corpo Chivor desde el 2014, desde el proyecto de gestión integral de recursos forestal, que hoy en día va a su quinta fase, este avalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscando así incentivar la conservación de bosques y recursos hídricos, fomentando la recuperación natural y aumentando la cobertura boscosa en áreas ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de Corpo Chivor. ¿Cuáles son los mecanismos de vinculación al proyecto? Para la vinculación al proyecto se tienen claridad de dos mecanismos, el pago por Servicios Ambientales, PCA, donde se firma un acuerdo entre el beneficiado y la corporación, y por otro lado tenemos el mecanismo de reducción de emisiones a la deforestación y la degradación en los bosques, que es el RENMAS. También se contemplan incentivos para la protección de bosques nativos, mediante la instalación de cercas de protección o aislamiento de bosques, actividades de restauración ecológica en predios superiores a media hectárea, e igualmente se contemplan incentivos económicos por conservación y protección del bosque nativo. Diana, ¿y desde cuándo se dio inicio a esos talleres y cómo ha sido el avance? Desde la última semana del mes de marzo del año presente, desde Corpochibor y la Corporación Ecológica Mi Huerto, se han venido desarrollando los talleres de socialización en todos los municipios, llevando así 54 talleres en su totalidad, 31 que se han implementado en el área rural y 23 en el casco urbano, llevando información de interés a la comunidad y también despejando dudas e inquietudes que tengan frente al proyecto. ¿Qué requisitos mínimos se necesitan para vincularse al proyecto? Primero que todo, se debe tener en cuenta la disponibilidad de postular los predios a través de unos documentos que alleguen o envíen a la corporación a través del correo electrónico contáctenos arroba corpochibor.gob.com donde deben ir los datos básicos del potencial beneficiario, el nombre, teléfono de contacto, municipio, vereda, hectáreas del predio y también, si es posible, adjuntar el certificado de tradición y libertad, copia de cédula, copia de escritura, esta es opcional. Diana, ¿qué talleres tenemos para esta semana? Para el día de hoy, sábado, en el municipio de Ciénaga, Vereda, Rehabita y Plan estaremos a las 10 de la mañana. El día de mañana, domingo, en Venta Quemada estaremos en Dos Veredas, en Bojirque a las 10 de la mañana y en Montoya o Parroquia Vieja a las 2 p.m. Para la próxima semana también extendemos la invitación a algunos talleres que se llevarán a cabo en el municipio de Ramiriquí, el día miércoles a las 8 y media en la Biblioteca Municipal, el día jueves en Chibor a las 10 de la mañana en la vereda Gualí, exactamente, Mina la Corona. El día viernes, finalizando la semana, tendremos el taller en Campo Hermoso, en la vereda Cedros, a las 12 y media en el Salón Social. Corpo Chibor invita a la comunidad de la vereda Nueve Pilas y veredas aledañas del municipio de Umbitán al espacio de diálogo y participación en el marco de la Estrategia del Escritorio del Territorio que se llevará a cabo el martes 16 de mayo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria CD Nueve Pilas de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde profesionales de los diferentes proyectos de la entidad atenderán sus inquietudes acerca de las problemáticas ambientales presentes en el territorio. Su participación es importante para la toma de decisiones y el fortalecimiento de alianzas para la construcción de un territorio agroambiental sostenible. Corpo Chibor Las melodías de la naturaleza en Camino Ambiental Como es bien sabido, mañana celebramos el Día de la Madre y queremos hoy a través de esas bellas composiciones agradecerles por su cariño y entrega en la formación de valores y exaltar su compromiso en la formación de un territorio agroambiental sostenible. Lluvia de bendiciones para ustedes hermosas mamitas. Al mejor estilo de Isabel Pantoja, escuchemos Es Mi Madre. Ella es mucho, mucho más que amiga mía que amiga mía se parece más a mí que el mismo yo ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente comentar como soy y acompañarme desde lejos y darme valor eso no es amor es mucho más que amor es mi madre la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo eres tú mi madre la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro eso es mucho más que todo eso es mucho más que amor ella sabe donde estoy aunque me esconda y me deja ser tan libre como soy hace que calle cuando quiero que responda y me responde solo cuando quiero yo y a veces pienso que la quiero y otras veces no eso no es amor es mucho mucho más que amor es mi madre la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo es mi madre la mujer la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoro eso es mucho más que todo eso es mucho más que amor eres tú eres tú mi madre y ecosistemas de páramo como mamapacha vijagual rabanal cristales castillejo o guacheneque mesa alta cuchilla san cayetano cuchilla el varal cuchilla negra y guanaque son áreas protegidas bajo la figura de distritos regionales de manejo integrado de rmi donde los valores naturales y culturales están al alcance de las comunidades para el desarrollo de actividades productivas y de conservación por medio de prácticas amigables con el ambiente y los recursos naturales podemos convivir en armonía con nuestros ecosistemas Corpo Chivor Nuestro tema del día en Camino Ambiental Como bien es sabido hoy se realiza el Global Big Day que es un encuentro mundial en que la ciudadanía amante de la biodiversidad se une para avistar aves en diferentes ecosistemas y en diferentes partes del mundo pues bien para hablar de este tema nos acompaña en la mesa de trabajo de Camino Ambiental la bióloga Nicole Mateus ella es profesional de apoyo del proyecto ecosistemas estratégicos y biodiversidad de Corpo Chivor bienvenida a Nicole cuéntanos inicialmente qué es esto del Global Big Day buenos días Rodrigo y buenos días a todos nuestros oyentes como bien lo dijo su merced el Global Big Day es un evento de ciencia participativa que se celebra desde el año 2015 es una iniciativa dada por el laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell en el que busca o reúne a científicos y a aficionados en la observación de aves para poder registrar la diversidad en este grupo de fauna que tiene nuestro país y pues en este caso nuestro territorio Nicole revisando las estadísticas de años anteriores cómo se muestra Colombia en el escalafón mundial en materia de observación de aves en esta jornada de Global Big Day nuestro país tiene un papel protagónico especialmente en el año 2022 ocupamos el primer lugar con un registro de más de 1538 especies de aves esto nos posiciona en el primer lugar a nivel mundial en diversidad de fauna pues en este caso de aves Nicole aprovechamos también para entregar esa información de cuántas especies de ave se han logrado observar en nuestro territorio para la jurisdicción de Corpochibor se tiene el registro de 548 especies de aves en este sentido pues nuestro territorio es el escenario perfecto para lograr observarlas y registrarlas bueno Nicole una pregunta pues que puede estar también en la inquietud de nuestros oyentes es que se busca con esta jornada que se va a realizar de Global Big Day bueno lo principal es obviamente dar a conocer la diversidad que existe en aves tanto a nivel Colombia como a nivel pues obviamente de nuestro territorio recordemos que esto también es un evento a escala mundial que busca eso lograr el mayor registro de aves pero también se quiere generar una conciencia para el cuidado y protección de este grupo ¿qué actividades se tienen previstas por parte de la corporación para el día de hoy en la realización de este Global Big Day? el día de hoy la corporación va a participar junto con la comunidad algunos negocios verdes e instituciones educativas en nueve puntos estratégicos de la corporación estamos en Boyacá Boyacá en el portal Sanay Sendero el Recuerdo estamos en el municipio de Ciénega en el sendero Birding Angelito estamos con la institución educativa Llano Grande en el municipio Nuevo Colón con el negocio verde Casa del Viejo en el municipio de Tibaná específicamente en la vereda El Ruche en Macanal con la asociación Ecovaral en el sendero Ecovaral en San Luis de Gaceno estamos en el sendero Portones de Totongué con la ONG Monkey en Santa María estamos con dos organizaciones descubrir ONG y asociación Gotas de Agua y desde el municipio de Guateque en Hotel La Gironda Nicole es la jornada de avistamiento de aves dentro del Global Big Day coincide también con la realización del Día Mundial de las Aves Migratorias sería bueno destacar algo sobre esta fecha especial claro que sí lo primero es aclarar que la migración de las aves consiste en esos viajes estacionales en respuesta a los cambios en la disponibilidad de alimentos cambios climáticos o de hábitat esta conmemoración busca también resaltar el papel que tienen estas aves migratorias en cuanto a funciones ecológicas como la polinización y como controladores biológicos finalmente aquí es importante establecer o generar esa conciencia de la importancia de proteger y cuidar el hábitat natural de estas especies para que precisamente ellas puedan seguir haciendo estos viajes estacionales y puedan seguir contribuyendo al equilibrio ecológico en nuestro territorio Nicole algo muy importante es que deben hacer los pajareros los avistadores que van a estar en esta jornada del día de hoy para registrar los avistamientos que hagan en los diferentes puntos de observación bueno lo primero es que invitamos a todos los amantes del pajareo a realizar los registros en la plataforma EVIR para conocer la biodiversidad que hay en nuestro territorio lo segundo es recordarles que este registro es únicamente de especies silvestres en su hábitat natural y no en cautiverio y lo tercero es recomendarles el uso de aplicaciones que les ayuden a identificar y caracterizar las aves que van a observar durante ese día principalmente son las aplicaciones de Merlin y Birnet Corpochiori invita a los habitantes del área de páramo de la vereda Escobal del municipio de Ramiriquí a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Totavijagual Mamapacha que se realizará el sábado 20 de mayo a las 2 de la tarde en el salón comunal de la vereda se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad para mayor información puede contactarse al número 313-448-5413 repito 313-448-5413 con la profesional Loren Vanessa Castañeda Corpochiori Próximo miércoles 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje pues un tema de gran interés para nuestra comunidad del territorio agroambiental sostenible tenemos acá en la mesa de trabajo al ingeniero Jorge Castillo líder del proyecto Economía Circular a quien le damos la bienvenida a Camino Ambiental y le invitamos a que nos cuente inicialmente en enero Jorge por qué se celebra el Día Internacional del Reciclaje muy buenos días Rodrigo y a todos los oyentes de Camino Ambiental muchas gracias por la invitación para informar o más bien hacer alusión a este día tan importante el 17 de mayo que desde el año 2005 la UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura estableció como fecha para conmemorar el Día Internacional del Reciclaje en la estrategia de sensibilizar sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos las estrategias del reciclaje la recuperación y el desarrollo sostenible en todas las actividades productivas promoviendo o mejor fomentando para una economía circular en cada uno de los sectores productivos Ingeniero Jorge pues siempre se habla de reciclaje se hacen campañas en diferentes instancias desde diferentes entidades desde la corporación también pero resaltemos un poquito esa importancia porque es importante reciclar a ver es un compromiso que tenemos todos los ciudadanos y los habitantes de este planeta de la casa común porque es nuestra gran responsabilidad y muchos decimos frases que uno escucha la responsabilidad de los residuos es de las empresas públicas o operadoras del servicio público de aseo o el alcalde es el que tiene la responsabilidad de recoger los residuos en nuestras casas pero nunca nos ponemos a pensar los residuos son nuestros es mi residuo es mi basura es lo que yo genero la responsabilidad viene de cada uno de nosotros desde nuestros hogares en una adecuada separación en la fuente que esto facilita una recuperación y un reciclaje adecuado para el aprovechamiento de los residuos y por ende una disminución en los rellenos sanitarios que es una problemática no solo departamental sino mundial de los sitios para disponer los residuos sólidos que no son aprovechados es la importancia del reciclaje es esa lograr separar los residuos para que tengan un segundo uso y evitar que estos directamente vayan a rellenos sanitarios ¿podríamos decirte de alguna manera que no todo residuo es basura? no todo residuo es basura exactamente y tenemos mucho mucho por aprender y mucho por aportar al medio ambiente clasificando nuestros residuos hay muchos materiales que solo les damos un solo uso principalmente al plástico y estas son unas problemáticas que generan a nivel ambiental bastante significativas en fuentes hídricas no solo contaminación visual también sino la afectación que causa a la salud humana y principalmente al ambiente a nuestra fauna en el sector rural vemos como muchos animalitos de nuestros ecosistemas se ven perjudicados cuando un mal manejo de los residuos sólidos los estamos vertiendo en los campos y los animalitos se nos ven afectados por este tema al igual en las fuentes hídricas cuando vertemos en los ríos y demás plástico vuelvo a reiterar el plástico que es un contaminante bastante fuerte en los ríos vemos como afecta a todas estas especies acuáticas en nuestros ecosistemas también Ingeniero es oportuno hablar de esas acciones representativas que se hayan liderado desde la corporación autónoma regional de Chivor Corpo Chivor pero también con el concurso con el apoyo de las entidades aliadas del territorio en función precisamente del reciclaje claro estas acciones conjuntas que se vienen desarrollando principalmente con la comunidad porque son los aliados principales de estas estrategias de separación en la fuente de la clasificación del aprovechamiento de la recuperación en marzo también hacíamos mención al reciclador de oficio hoy también mencionar estos recicladores estos recuperadores que son actores importantes en la recuperación de los residuos sólidos pero aliados también las empresas operadoras del servicio público las administraciones municipales y con quien hemos desarrollado Corpo Chivor ha desarrollado convenios interministrativos para implementar sistemas de transformación y aprovechamiento de residuos sólidos en algunos municipios tenemos 10 plantas de aprovechamiento de residuos sólidos en los municipios también instituciones educativas donde tenemos 5 centros de investigación e innovación sobre la transformación de residuos orgánicos principalmente y la recuperación de material plástico cartón y demás en 5 instituciones educativas de igual número de municipios y que esto nos ha permitido llevar cifras muy importantes y que hoy queremos de pronto traer a colación que es durante el año 2022 se lograron recuperar más de 3.500 toneladas de residuos sólidos de las 10.000 que se generan en la jurisdicción es decir tenemos una tasa de recuperación de residuos superior al 37 38% de la cantidad total de residuos que se genera en la jurisdicción y esto es muy importante porque son residuos que se dejan de disponer en un relleno sanitario principalmente son residuos que se recuperaron de material orgánico que al llevarlos a rellenos sanitarios que implica implica la acumulación y la emisión de gases de efecto invernadero que es uno de los principales contaminantes que aporta en lo que tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento global principalmente bueno ingeniero Jorge para el próximo 17 de mayo próximo miércoles tenemos la celebración del día internacional del reciclaje desde Corpochibor que actividades se tienen previstas para este día bueno la invitación es la tarea diaria que venimos realizando en fomentar el reciclaje y la recuperación de residuos para ese día en alianza con la gobernación de Boyacá la Secretaría de Ambiente Desarrollo Sostenible del Departamento Empresas Públicas de Garagua algunos recicladores del municipio de Garagua vamos a hacer una reciclatón o se va a llevar a cabo una reciclatón en el parque principal del municipio de Garagua donde invitamos a toda la comunidad de este municipio por cada 10 elementos que lleven reciclables o recuperables van a tener un incentivo otorgado por la gobernación de Boyacá que es un botilito para cargar bebidas y también una bolsa ecológica entonces es una invitación para que nos vinculemos en este reciclatón que se va a llevar a cabo de manera conjunta con varias entidades de este orden ganiero haciendo un alto en lo que usted nos está comentando ¿qué tipo de elementos pueden llevar las personas dentro de esos 10 que usted menciona? podemos llevar botellas de bebidas gaseosas podemos llevar envases plásticos cartón materiales de vidrio materiales de metal todos estos materiales que son reciclables secos podemos llevarlos ese día pero también muy importante que a veces en nuestras casas tenemos medicamentos vencidos y pilas que en nuestros hogares estamos no sabemos qué hacer con estos residuos y que tenemos que esperar a las jornadas post-consumo los invitamos a que este día los llevemos nosotros los vamos a copiar en nuestro centro de almacenamiento de residuos peligrosos que tiene Corpochibor en el centro de residuos post-consumo y vamos a recibir dos categorías de residuos también este día de la reciclatón medicamentos humanos vencidos que tengamos en nuestros hogares y pilas esas pilas que ya no estamos utilizando de los controles del televisor del equipo de sonido y demás todas estas pilitas llevémoslas también ese día de la reciclatón y también van a recibir esos elementos que estamos mencionando el botilito y la bolsa ecológica reutilizable también tenemos una actividad interna de todos los funcionarios de Corpochibor donde nos vamos a vincular en una recolección de residuos sólidos que se va a realizar por la vía alterna desde las instalaciones de Corpochibor hasta el Alto Santa Bárbara y es recoger además de una actividad física y una actividad de socialización y sensibilización sobre el manejo de residuos vamos a hacer una limpieza de esta vía que es un corredor turístico y vamos a hacer una limpieza recogiendo todos estos residuos en compañía también de empresas públicas de Garagoa de bomberos de Garagoa y la policía nacional con el acompañamiento de ellos estaremos haciendo este recorrido también con esta jornada ecológica de recolección de residuos Corpochibor invita a los habitantes del área del páramo del municipio de Chinavita a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Totabijagualma-Mapacha que se realizará el día sábado 28 de mayo con la siguiente programación Vereda Guayabal a las 10 de la mañana en la escuela de la vereda Veredas Jordán Montejo y Usillo a las 2 de la tarde en la escuela de la vereda Jordán se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad para mayor información puede contactarse al número 313-448-5413 repito 313-448-5413 con la profesional Loren Vanessa Castañeda Aula Ambiental Acciones que contribuyen a la apropiación de la cultura del ambiente en el territorio Voces infantiles Mensajes de los niños que invitan a mejorar la cultura ambiental Y es hora de escuchar a nuestros pequeños actores ambientales Manuel Felipe Merchan estudiante de grado tercero de la institución educativa técnica Honorio Ángel Larte sede Ospina Pérez del municipio de Pachavita nos ha preparado el siguiente cuento El Pueblo de Villafuturo Escuchemos ¿Cómo podemos conservar nuestra biodiversidad? Bueno yo les voy a enseñar a través de este cuento que les voy a contar llamado El Pueblo de Villafuturo En un lejano país existía un pueblo llamado Villafuturo Villafuturo era un pueblo feo había basura por todas partes no había niños jugando por ningún lugar de Villafuturo porque todo era un desastre Un día llegó una nueva familia a vivir a ese lugar En esa familia había un niño llamado Amaro su hermana llamada Majo y también estaba su mamá y su papá Amaro se dio cuenta que todo que todo en ese lugar era triste y sucio apenas había un árbol y unas pocas flores pero adivinen esas flores estaban muy secas Amaro pensó tengo que hacer algo corrió donde su mamá su papá y su hermana Majo y les dijo este lugar necesita de todos nosotros para poder vivir mejor sus padres le dicen que están muy ocupados trabajando entonces Amaro pensó y dijo se me tiene que ocurrir en ese momento entendió que solo junto a su hermana tendría que comenzar un gran trabajo pero era mucho trabajo demasiado trabajo como podrían comenzar entonces empezaron a recoger la basura del parque las personas de Villa Futuro observaban atentos a Amaro y a su hermana de pronto una niña se acercó y preguntó ¿qué están haciendo? Amaro le contestó estamos limpiando las calles de Villa Futuro ¿nos quieres ayudar? la niña contestó sí fue entonces cuando él tomó la escoba y empezó a barrer la basura así empezó a llegar los habitantes de Villa Futuro para ayudar entre todos trabajaron para cuidar el entorno donde vivían entonces otras personas se acercaron y ayudaron a plantar flores a regar el pasto y a poner contenedores para botar la basura las calles de Villa Futuro ahora están limpias con flores coloridas y niños jugando felices en los parques el entorno en que vivían los habitantes ahora estaba limpio y ordenado los niños ahora podían disfrutar del parque ahí había hermosas plantas con flores y aparecieron lindas mariposas poco a poco llegaron animalitos de diferentes especies y todo gracias a la iniciativa de Maro y su hermana que con esfuerzo enseñaron a todo el pueblo de Villa Futuro a cuidar nuestro entorno y no botar basura por eso debemos cuidar la naturaleza que nos rodea para que todos juntos podamos vivir mejor Corpochivor informa a la comunidad que ningún funcionario o contratista está autorizado para solicitar o recibir dinero por los servicios que presta la entidad los recaudos solo se hacen a través de los bancos autorizados los invitamos a denunciar cualquier irregularidad a través del correo electrónico denuncia arroba corpochivor punto go punto co trabajamos con honestidad por el patrimonio del suroriente de Boyacá Corpochivor aliados por un territorio agroambiental sostenible bien y de esta forma llegamos al final de nuestro programa camino ambiental por la presente emisión pero antes queremos agradecer a nuestras audiencias a las emisoras que componen la cadena agroambiental del suroriente de Boyacá a Boyacá 95.6 FM emisora de la gobernación recuerden sintonizarnos todos los sábados si quieren volver a escuchar la presente emisión la encontrarán publicada a través de nuestro canal de youtube arroba carcorpochivor no olvidemos cuidar el medio ambiente es cuidar la vida feliz fin de semana para todos camino ambiental el programa institucional de la corporación autónoma regional de chivor corpochivor un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá dirección general ingeniero Plinio Rolando jorero dueñas hasta pronto corpochivor aliados por un territorio agroambiental sostenible